La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Quien a pesar de su condición divina No hizo alarde de ser igual a Dios Esto también nos lleva a la humildad Nos lleva entonces a bajarnos Sino que tener los mismos sentimientos de Cristo Ese es el camino de la glorificación Y ahí es donde Dios dice Ve, entonces cuando Él toma esa condición de esclavo Haciéndose semejante a los hombres Humillándose Haciéndose obediente como nosotros Es ahí donde dice Pero viene entonces el adversativo Por eso Dios lo exaltó Y le concedió un nombre superior a todo nombre Pidamos esa gracia Imitar a Cristo Humillarnos ante las cosas del mundo Morir a las cosas del mundo Pero para ser exaltados Ser resucitados por Dios Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén